Buenos días. Cuando son las 10 de la mañana de un 10 de febrero del año 2022, vamos a presentar a una de las leyendas del Valencia Club de Fútbol, Emilio Fenoy, extremo izquierdo de Valencia durante muchas temporadas, leyenda viva de la historia de este club, con dos portentosas actuaciones históricas que dan refundadas con letras de oro en la historia del Valencia. La primera, el regreso a la primera división con una actuación portentosa con Alfredo Estefan, entrenador, y Javier Subirac dirigiendo la orquesta del equipo valencianista frente al recreativo de Huelva en el regreso de Valencia a la primera división. Y la segunda, una actuación portentosa en el año, en la temporada 89-90, frente al Oporto de Rabat Mayer, con tres goles, un hand-trick de Emilio Fenoy, de Torrente, creo, que estudió en el Colegio Olvedad. Y bueno, mi más sincera enhorabuena y además nuestro homenaje desde aquí, porque tenemos un amigo en común, que es nada más y nada menos, que Octavi Morante y Fernando Gamborino. Enhorabuena Emilio por tu trayectoria, que has hecho al Valencia todavía más grande de lo que es. Gracias. Hola a todos, soy Emilio Fenoy y nada, sobre los vídeos y el reportaje que ha hecho mi compañero, deciros que fue un partido muy emocionante en el cual nos jugábamos el ascenso y era muy importante cuanto antes ganáramos y antes fuéramos otra vez de primera división, pues eso, un partido muy emocionante en el cual tuvimos que sufrir bastante y gracias a las enseñanzas de Alfredo Di Stefano, al compañerismo y a todos los valencianos que estábamos en ese equipo en ese momento, fue algo histórico porque creo que no se han dado tantos jugadores de Valencia en un equipo que subió a primera división y es un orgullo para el valencianismo, para la afición y para la escuela de Valencia Club de Fútbol. Pues nada, nada más que deciros que un saludo y un abrazo para todos los valencianistas.